Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Hoy vamos a realizar el bordado para esta florecita. Nos apoyamos con un lápiz y vamos a dividir los pétalos de la siguiente manera. Y para bordar los pétalos de nuestra flor vamos a usar doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. Ahora del centro hacia el contorno de nuestra flor vamos a aplicar el punto de festón. El punto de festón se realiza de esta manera. Insertamos nuestra aguja, pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos. Para finalizar el punto insertamos la aguja y avanzamos con la siguiente mitad del pétalo de nuestra flor. Ya que apliquemos los puntos usaremos otro tono de hilo, vamos a usar solo una hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. Insertamos nuestra aguja aplicando un punto recto de la siguiente manera. Ahora vamos a aplicar el siguiente punto de relieve. Pasamos nuestra aguja de la siguiente manera. Repetimos el paso de afuera hacia adentro, cruzamos el hilo con la aguja y jalamos. Nuevamente insertamos la aguja y repetimos el paso. Vamos a aplicar estos puntos hasta rellenar completamente este hilo. Si te está gustando esta clase de bordado, cuéntame en los comentarios, pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Y también si es la primera vez que miras mis clases, te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Aplicamos el último punto y listo. Ya tenemos nuestro primer pétalo y este punto lo vamos a aplicar en cada uno de los pétalos de nuestra flor. Ahora vamos a aplicar los siguientes puntos rectos. Con doble hebra de hilo cristal vamos a aplicar los siguientes puntos rectos en el centro de cada pétalo de nuestra flor. Listo. Ahora en el centro vamos a usar el punto de pistilo para rellenarlo de la siguiente manera. Observa muy bien los pasos. Para realizar el punto de pistilo insertamos nuestra aguja, pasamos el hilo sobre la aguja dos veces e insertamos la aguja aplicando un punto recto de esta manera. Continuamos avanzando y en el centro vamos a usar seis hebras de hilos de algodón y la aguja del número 16. El punto que aplicaremos aquí se llama punto de nudo francés. Para realizar este punto insertamos nuestra aguja, pasamos el hilo sobre la aguja dos veces y reinsertamos enseguidita. De esta manera. Listo. Terminamos de aplicar todos los puntos para esta florecita y nos ha quedado así de preciosísima. Si te ha gustado esta clase cuéntame en los comentarios y también apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. En la siguiente clase avanzamos con el bordado para las hojitas y para el tallo. Hola a todos. Muy bonito día. Espero que te encuentres muy, muy bien. Hoy vamos a realizar el bordado para la hojita de nuestra flor. Para bordar esta hojita vamos a usar doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. El punto que aplicaremos se llama punto de relleno simple. Este punto se realiza de esta manera. Si te perdiste la clase anterior en donde realizamos el bordado para la florecita, no te preocupes. Esa clase la encuentras disponible y explicada paso a paso tanto en mi canal de YouTube Bordando Arte como en mi página de Facebook Bordando Arte. Poco a poco vamos aplicando el punto de relleno simple hasta rellenar completamente nuestra hojita. Una vez que terminamos de aplicar el punto de relleno simple, ahora usando otro tono de hilo, vamos a usar doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16 y vamos a aplicar puntos inclinados. El punto que vamos a aplicar se llama punto enrejado. Vamos a mantener una distancia aproximada entre punto y punto de 5 o 7 milímetros. Terminamos de aplicar los puntos inclinados. Ahora por el lado contrario vamos a aplicar los puntos inclinados nuevamente manteniendo la distancia aproximada entre 5 y 7 milímetros. De esta manera vamos a formar el punto enrejado. Ahora vamos a aplicar los siguientes puntos rectos pero como si fuéramos a aplicar el punto de coaching, pero sin perforar nuestra tela, vamos a pasar nuestra aguja en cada intersección de los puntos del punto enrejado. De esta manera. Observa muy bien. Insertamos nuestra aguja y avanzamos con los siguientes puntos de intersección. Si te está gustando esta clase de bordado, cuéntame en los comentarios, pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Y también si es la primera vez que miras mis clases, te invito a que te suscribas y a que actives las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. Y también apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad portando arte. Gracias. Y ya está listo. Aplicamos el último punto y listo. Ya tenemos el punto enrejado. Ahora sobre el contorno de nuestra hojita vamos a aplicar el punto de tallo. Este punto también es conocido como punto atrás. para aplicar el contorno vamos a usar sólo una hebra de hilo cristal listo terminamos de aplicar el contorno y para el tallo valga la redundancia vamos a aplicar el punto de tallo y listo terminamos de aplicar los puntos y estos puntos los vamos a aplicar también en la siguiente hojita como puedes observar los puntos son muy fáciles de aplicar y en ambas hojitas quedan súper preciosas terminamos de aplicar los puntos en cada una de las hojitas y nos ha quedado nuestra florecita súper preciosa si te ha gustado esta clase cuéntame en los comentarios y apóyame compartiendo mis vídeos en tus redes sociales y si es la primera vez que miras mis clases recuerda suscribirte a mi canal de youtube bordando arte y a seguirme en mi página de facebook bordando arte en cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado